Música Acerca de la convivencia, hace años que se viene trabajando, desde que se creó más o menos la escuela y el programa Enredarse Siempre Presente, se han hecho muchas experiencias acá en la escuela se han pintado murales, se han hecho convivencias en distintos cursos, por ciclos, distintos proyectos todo en pos de mejorar la convivencia y yo creo que se ha avanzado mucho se han obtenido buenos resultados en general, bueno y ahora hace como un año o dos, creo que se trabaja con el Acuerdo Escolar de Convivencia ya se lo ha implementado, siempre se va a ir mejorando, se va modificando algunos artículos bueno, creemos que es muy beneficioso para la escuela y para toda la comunidad en general tenemos conflictos como todas las poblaciones y como todas relaciones humanas de hecho somos humanos y los conflictos emergen permanentemente entre los integrantes de nuestra comunidad educativa y también de la comunidad con la que compartimos espacios y edificios que es la escuela primaria a diario vamos subsanando, resolviendo los conflictos o las situaciones que se van presentando siempre a través de la meditación y del diálogo puntual, fundamental siendo una base de respeto por lo que siempre tratamos de primar lo que es las relaciones de respeto y cierto vínculo con el otro, sobre todo el respeto del otro con el ser humano no es fácil convivir con otra institución y más desde el nivel primario la escuela de nivel primario con la que compartimos es jornada completa entonces estamos casi todo el día conviviendo con ellos compartimos el patio, el salón comedor, en la cancha de deportes entonces continuamente tenemos que estar viendo a nuestros alumnos viendo que se porten bien, que no se peleen, que haya una conveniencia pacífica, armónica cuesta a veces, pero bueno, entre todos, retocando, se puede llegar a mejorar estas problemáticas estas dificultades que a veces se presentan nosotros primamos lo que es la meditación y el diálogo entre todos no somos una escuela ideal, estamos dejo de hacerlo pero sí somos una escuela que funcionamos en la base del respeto y del bien sobre todo, queremos fortalecer eso y estamos también construyendo hace mucho tiempo lo que es nuestra identidad institucional que esto también es un momento importante para nosotros y esto de convivir entre nosotros y convivir con otros y con otros niveles también nos lleva a tener que organizarnos a tener que organizar los tiempos, a reorganizar los tiempos a veces a redireccionar las intenciones, los sentidos, a explicar la cosa que hacemos porque tenemos que también tener el cuidado de cumplir nuestro objetivo pero también de respetar al otro por ejemplo, un ejemplo concreto, el uso del salón comedor nosotros usamos el mismo salón para todos nuestros eventos que implican la utilización del mismo que tiene el espacio cerrado entonces tenemos que coordinar también la primaria para poder utilizarlo nosotros y a su vez también que ellos lo tengan disponible para utilizarlo cuando sea necesario también como ellos tienen desayuno, almuerzo y merienda también aplicamos valores en el comedor, tratamos de ser solidarios, de respetar los alimentos tenemos buenas costumbres también, también se ponen en práctica y lo mismo en el comedor, en el parque y en las aulas aparte también te enseñan mucho sobre el cuidado del medio ambiente que ahora hay mucho en eso, está muy bueno el otro día estábamos hablando para hacer unos tachos sobre lo orgánico e inorgánico hasta los separados y ellos en el sexto año están construyendo los cestos de basura reciclando botellas con los plásticos, ellos reutilizan el plástico en las botellas y están construyendo cestos de basura para las aulas, para el parque y después por qué no para compartirlo con la institución con la que convivimos, con primaria también es una manera de compartir, de compartir